Pero el Espíritu de Dios quiere que tú lo alames, alabado sea tu nombre, porque es para la gloria y honra en el Señor. Oh mi alma te adora, oh mi alma te adora Jehová. Aleluya, oh Shamaquí Amaya, usted no sabe algo, alabado sea tu nombre, que aquí está la presencia de Dios. Aleluya, oh mi alma te adora Jesucristo, Aleluya, Aleluya, Santo Jesús, Aleluya, usted no sabe una cosa, que con sus mismas alabanzas se mueve la gloria de Dios. Aleluya, usted hace mover al Señor, Aleluya, usted hace mover al Espíritu de Dios, Aleluya, bendito sea su nombre. Santo eres Jesús, oh Santo Aleluya, porque una iglesia que no alaba a Dios es una iglesia muerta, Aleluya, porque aquí no hay muertos, aquí hay vivos, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Se está moviendo y se está pasando. Aleluya. 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 Thank you Jesus. Aleluya. OK la gloria es tuya. Aleluya. Thank you Jesus. Aleluya. Aleluya A mí me gustaría que mi pastora Se cantara domingo Aleluya Ya que no cantó No le dije nada que iba a predicar Porque le quería poner sus dos fresas Alabados a Dios Pero una sierva de Dios Y cuando yo le pido permiso a predicar Ella me dice vete Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya Soy evangelista del señor hermano Edwin Por la gracia de Dios Pero estoy sujeto a una vastora Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya 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 Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús Gracias Señor Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, aleluya Aleluya Que la fiesta llora, aleluya Que mucho que te amo Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya Gracias Señor Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Aleluya Permíteme adorarte, remarcar mis manos Permíteme decirte, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, levantar mis manos Dígame decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte, postrarte a tus pies Resistirte en tus heridas, Jesús en la otra vez Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte ¡Aleluya! ¡Ure alma ya y un poco! ¡Gracias, Señor! Aleluya, mi alma se adora Dios, Aleluya, con gloria su nombre Señor, Aleluya, con que abogamos peinadas a la maldita, con la más naturaleza y de gloria, Aleluya, gracias Señor, Aleluya, mi amor a tu Señor. Permítame, adorante, levantar mis manos, permítame decirte lo justo que te amo, permítame, adorante, mostrarte a tus pies, pregúntame tus heridas, Jesús, te mandaré. Gracias Señor, Aleluya, 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 que adoramos Señor, Aleluya, que adoramos, que adoramos, que adoramos, que adoramos Jesús, Aleluya, que adoramos Espíritu Santo, a ti sea la gloria Señor, Aleluya, que adoramos Señor, gracias Jesús. Aleluya Dios bendiga a mi pastora Rocío Aleluya Dios bendiga Amén Con esa preciosa alabanza Aleluya Dios bendiga a tu nombre Jesús Mi alma te adora Jesús Vamos a buscar el libro de San Juan El Evangelio San Juan Alabado sea tu nombre Jesús Aleluya Capítulo 3 Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea tu nombre Jesús Aleluya Y versículo 5 Vamos a empezar con el versículo 5 Capítulo 3 versículo 5 Alabado sea su nombre Aleluya San Juan 3 San Juan 3 Lo tiene El Evangelio San Juan Bendito sea Dios Aleluya La palabra de Dios Se lee de esta manera En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la Iglesia dice Amén Respondiendo Jesús Diciendo De cierto De cierto Os digo Que el que no Que el que no naciere Del agua Y del Espíritu No puede Entrar En el Reino de Dios Amén Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del Espíritu Aleluya Espíritu es Santo Aleluya Aleluya No Te maravilléis Gloria a Dios De que Te dije Os Nacieres Os O es O es Necesario Gracias Nacer De nuevo Oh Mi alma Matadora Santo Aleluya Oh bendito sea Dios Aquí yo escribí Gloria a Dios Gloria a Dios Si ustedes la quieren buscar Por Gloria a Dios Es un Versículo Bien Bien Se lo saben mucho Gloria a Dios Segunda de Corintios Capítulo 5 Y 17 Y dice así Aleluya De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva Criatura es Aleluya Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas Nuevas Nuevas Aleluya Santo Todas son hechas Nuevas Nuevas Y el tema que le vamos a poner Esta noche Hay que ser Diferente Aleluya Oh Gloria a Dios Aleluya Se puede sentar Aleluya Alabado sea de Aleluya Ya que la palabra es bendita Y glorificada Alabado sea de Aleluya Bendito sea de Dios Me quiero El gocijo De estar En la casa De Dios Bendito sea de Dios Aleluya Le doy Primeramente Al Señor Gracias Gracias Después Nuestro Amado Pastor Sonillo Gloria a Dios Que me ha invitado Señor Esta noche A predicar Su santa Palabra Aleluya Gloria a Dios Hay que ser Diferente Aleluya Alabado sea tu nombre Jesús Se siente algo Mira se siente Una armonía Tan bonita En este lugar Aleluya Alabado sea tu nombre Jesús Que yo creo Que cuando tú entraste Diferente Aleluya Vas a salir Diferente Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Porque se está moviendo Algo especial En este lugar Aleluya Santo Jesús Y cuando se mueve Algo especial En este lugar Suceden Cosas Aleluya Santo Jesús Aleluya Oh Santo Aleluya Aleluya Sabemos Que Jesucristo Alabado sea Dios Aleluya Es el sanador Del mundo Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Y es el que brega Con la sanidad Aleluya Cuando él quiere Y cuando él no quiere Cuanto adoran a Dios Aleluya Esto es No es asunto De nosotros Alabado Esto es asunto Del Espíritu De Dios Aleluya Aleluya Si estás enfermo Muchos años Quédate quieto Porque algún día Evidentemente Aleluya 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 Santo Porque este no es asunto De Edwin Aleluya Este no es asunto De Factor Ni el Evangelista Aleluya Aleluya Santo Oh mi alma Aleluya Aleluya Hay que ser Diferente Aleluya Alabado sea Dios De donde quiera Que tú te vayas Tú tienes que ser Diferente Aleluya De tu trabajo En la escuela Donde quiera Que tú te vayas Tú tienes que ser Diferente Aleluya Thank you Jesus Aleluya Hay muchos Que no les gusta Esto Aleluya Aleluya Oh alamado sea Tu nombre Aleluya Aleluya Alabado Hay mucho Gloria a Dios Dentro del templo De Dios Que tienen Que nacer De nuevo Aleluya Gózate ahora Gloria a Dios Aleluya Santo No voy a hablar Lo que el Espíritu Me diga Aleluya Alaba Oh Yes Lord Aleluya Mi alma te adora Jesús Thank you Jesus Aleluya Porque La diferencia Gloria a Dios No tiene que ser Por dentro Tiene que ser Por fuera Y por dentro Aleluya Aleluya Oh mi alma te adora Jesús Thank you Jesus Aleluya Dar un testimonio Allá afuera Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Que tú Que tú 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 Y yo Somos hijos De Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma te adora Jesucristo Aleluya Oh Santo Y se está viendo Mucho esto hermano Alabado sea tu nombre Jesús Aleluya Se está viendo hermanos Viéndolo yo con mis ojos Hablando mal Aleluya Y hablando mal Del prójimo Aleluya Y hablando mal Del pastor Aleluya Alabado sea Dios Uno que habla mal Del pastor No ha nacido De nuevo Aleluya Uno que habla Del hermano No ha nacido De nuevo Aleluya Gloria a Dios Es como una Copia Aleluya Oh mi alma te adora Jesús Aleluya Es como una copia Aleluya De cristiano Aleluya Aleluya Alabado sea tu nombre Jesús Aleluya 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 Alabado sea tu nombre Aleluya La gloria de Dios La gloria es de Dios Aleluya De modo que si alguno está en Cristo Coma Aleluya De modo que si alguien está en Cristo Jesús Aleluya Alguien que se convierte Aleluya Alabado sea Dios Alguien que le da el corazón A Dios Aleluya Oh mi alma te adora Señor Aleluya Alguien Gloria a Dios Que quiere ser que Diferente Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Alguien que no quiere estar Como antes Si no quiere tener Una diferencia En su vida Aleluya Aleluya Alabado sea tu nombre Aleluya Oh mi alma te adora Jesús Aleluya Santo Oh gloria a Dios Aleluya Pero esta gente Alabado sea Dios Aleluya Primero Se tiene que dejar Mundial Aleluya Alabado sea tu nombre Aleluya Primero Gloria a Dios Tienen que dejar Que el Espíritu de Dios Entre en tu vida En tu corazón Y ven a limpiar Lo que está Sucio Aleluya Oh mi alma te adora Gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Oh santo Aleluya Oh mi alma te adora Jesús Aleluya Praise God Aleluya Gloria a Dios Aleluya Dice Y nueva Criatura es Cuando viene Cristo Y tu le das Corazón a el Bendito sea Dios Aleluya Eres una nueva Criatura Aleluya Gloria a Dios Oh mi alma te adora Jesús Para esto es Hermano Gloria a Dios Esto no es De juego Aleluya Porque hay mucha gente Que cogen esto De jueguito Aleluya ¿Cuántos adoran a Dios Ahora? Aleluya Aleluya Alabados a Dios Dios No es Un yo-yo Aleluya Aleluya ¿Están entendiendo? Aleluya Dios no es Un juguete Aleluya Alabados a tu nombre Gloria a Dios Dios es Real Alabados a Dios Dios Es Real Y poderoso Aleluya Y el que juegue con candela Está en peligro Aleluya Mira el matador Jesús Gloria a Dios Oh santo Aleluya Por eso es Que tenemos que ser Diferentes Aleluya Alabado sea tu nombre Thank you Jesus Aleluya Cuando una persona Gloria a Dios Acepta a Cristo Esa persona Tiene que ser diferente Aleluya Esa persona Gloria a Dios Tiene que dejar Que el Espíritu Santo Gloria a Dios Entre en su vida Y pega a cambiar Su vida Aleluya Entonces Cuando Pega a cambiar Su vida Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Pega a cambiar Su vida Hay una diferencia En esa mujer Y en ese hombre Aleluya Aleluya Que en otras palabras Que cuando tu andes Por la calle Alabados a Dios Aleluya Se ponen así Mira Ahí viene un cristiano Aleluya Santo Gloria a Dios Que algo Se refleje Dentro de tu vida Cuanto adoran a Dios Aleluya Aleluya Que algo salga De tu vida Que es Dios Aleluya Aleluya Oh Santo Aleluya Yo siento la presencia De Dios Aleluya Yo siento la presencia De Dios De que yo salí de casa Aleluya Santo Alabados a Dios Aleluya Bendito sea Dios Pero cuando tu entras A un templo Ay Santo Jesús Oh Alabados a Dios Es como algo Diferente Aleluya Alabados a Dios Aleluya Diferente Que en tu casa Aleluya ¿Por qué? Porque estás entrando En la casa De Dios Aleluya Santo Aleluya Y cuando tu estás entrando Con esa gracia Oh Santo Santo Jesús Aleluya Ya sabe Dios Que tu vienes A alabarlo Aleluya Santo Llama ahora Aleluya 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 Hay alguna gente Aleluya Que tiene el viejo hombre Dentro del closet Aleluya ¿Cuánto adoran al Señor Ahora? Aleluya Aleluya Abren el closet Sacan el viejo hombre Alabado sea de Aleluya Vení Y se va a visitar Con el hermano Que le hizo Aleluya Santo Aleluya Ay madre mío ¿Qué es esto? Esto viene de la ría Yo no tengo ni bosquejo Aleluya Alabado sea tu nombre Jesús Aleluya Aleluya Santo Pero esto es una iglesia Que se adora a Dios Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Bendito sea Dios Esta es la senda Antigua Aleluya Al santo Jesús Aleluya ¿Usted sabe lo que significa Senda Antigua? Aleluya Aleluya Gloria Naciendo el nuevo Aleluya Mi alma te adora a Jesús Aleluya Aleluya Un nombre precioso Que está en esa pared Y ese nombre Hay que practicarlo Aleluya 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 Oh mi alma Aleluya Santo Jesús Aleluya Santo Porque aquí se mueve Dios Aleluya Alabado sea tu nombre Sí señor Aquí se mueve Dios Quiera No quiera Se enoje Quien se enoje Aquí se mueve Dios Aleluya Santo Aleluya Y ten cuidado Que te vayas de aquí Porque te va a ir Peor Aleluya Santo Jesús Ahora si que Dios está hablando Porque yo no estoy hablando Porque yo le digo Señor Señor esto es tremendo aquí Aleluya Yo me pongo hasta nervioso Cuando me ponen a predicar Aleluya Alabado sea su nombre Aleluya Porque yo soy una persona Antes de duerme del templo Yo primero Yo espero la voz de Dios Aleluya Santo Aleluya Thank you Jesus Me gusta esa senda antigua Ay Dios mío Si este pastor Dios mío Estricta Alabado sea tu nombre Ay Dios mío No puedo usar esto No puedo usar esto No se puede usar aquello Jehová Aleluya Espérate Aleluya Aleluya Thank you Jesus Aleluya Nuestra inglesa se llama Shekina De Jehová Aleluya Santo Y cuando yo entro al templo Yo no entro en Shekina Yo entro en la gloria De Dios Aleluya Ay Padre mío Jehová Santo Alabado Porque gloria a Dios Se sabe Gloria a Dios Que un predicador aquí O un pastor Un evangelista O un misionero Gloria a Dios No tiene que decirte Alabo a Dios Aleluya Santo Aleluya Aleluya Porque usted mismo lo sabe Aleluya Dios Usted cuando va al templo Gloria a Dios No va a mirar el manito Como viene vestido Si no viene A adorar Al Señor Aleluya Santo Aleluya Alabado sea su nombre Jesús Aleluya Viene a buscar Algo Diferente Aleluya Viene a buscar Algo Que el Señor Le tiene a usted En esta noche Aleluya Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Usted no sabe Que todos los días Hay una estapa Aleluya Y todos los días Hay algo diferente Aleluya Usted viene al templo Y el enfermo Hoy no lo sanó Que la gloria Sea para Dios Aleluya Porque usted En todo tiempo Tiene que decirle La gloria es tuya Aleluya Santo Me sane O no me sane Es tu gloria Aleluya 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 Thank you Jesus Aleluya Porque llegar al día Hermano Pero es que tiene que llegar Es que tiene que llegar Aleluya Santo That's right Como aquel hombre Que estaba 38 años Costado allí En aquella camilla Viene Cristo Le dijo Leventate Aleluya Santo Toma tu lecho Y ponte a coger Aleluya Aleluya Santo 38 años Afrostado En una cama Aleluya Santo Aleluya Y cada vez Que el agua Estamos hablando de agua Oh chama Aquí Cada vez Que se movía el agua No podía entrar Aleluya Porque no Podía caminar Aleluya Oh mi alma Matadora Aleluya 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 Pero una cosa Te digo Que en los 38 años Estaba viniendo El que estaba El que estaba volviendo El que estaba volviendo Las aguas Aleluya Aleluya Oh santo 38 años Y le llegó La salida Aleluya Yo tengo 15 años Yo tengo 15 años Aleluya 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 Y cuando predico Y cuando ministro Dios sana Aleluya Pero no me sana Aleluya Esa es que yo no vuelvo a mi casa A pelear con Dios No Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Porque esto es asunto De Dios Aleluya Aleluya Esto es asunto Del Espíritu Santo hermano Alabados a Dios Aleluya Oh santo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y las cosas pasaron ¿Verdad? Es aquí Todas son hechas Nuevas Alabados a tu nombre Jesús Aleluya Que se deja Aleluya De ser diferente Le viene todo Nuevo Aleluya Cogerle el viejo hombre Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Como Cristo Que lo tire para otro lado Gloria a Dios Aleluya Cogerle el viejo hombre Y tiralo a la mal Y le ceserse De ese viejo hombre Aleluya Oh mi alma Te adora a Jesús Gloria a Dios Thank you Jesus Aleluya Oh gloria sea a su nombre Thank you Lord Aleluya ¿Qué estamos hablando? De un hombre Aleluya Hay santo Jesús Llamado Nicodemo Un hombre principal Un maestro Un fariseo Mira para allá Aleluya 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 Pero dice la palabra Que vino De noche Aleluya 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 Y le dice Rubí Maestro Todas estas señales Las haces tú Porque Dios Está contigo Aleluya 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 Despierta Que Dios Que Dios Puede ser señales contigo Dios Te puede Usar Aleluya 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 Pero esto es Que tú tienes que ser Diferente Aleluya Aleluya El matador Aleluya Alabado sea tu nombre Aleluya De olvidarte Del mundo De ser santo Para Dios Aleluya Porque sin santidad Nadie Vedrá Al Señor Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Bye, goodbye. Aleluya. 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 Que muchos no le dicen goodbye si no le dicen ven. Aleluya. Thank you Jesus, Aleluya. Oh Santo Jesús. Mi alma te adora. Calamado sea tu nombre. Aleluya. Santo. Oh Santo Jesús, Aleluya. Thank you Lord, Aleluya. Le dice Jesús que tenía que nacer de nuevo. Aleluya. Un maestro le pregunta a Jesús y le dice cómo voy a nacer de nuevo. Aleluya. Me meteré dentro de mi vientre de mi madre y nacer de nuevo. Ay Santo Jesús. Aleluya. Oh mi alma te adora a Jesús. Oh gloria a Dios. Aleluya. El nacer del agua y del Espíritu. Cuanto adoran a Dios. Aleluya. Oh bendito sea Dios tu nombre. Aleluya. Esto es de meterse con el Señor. Aleluya. Santo. Aleluya. Bendito. Y viene el paquete completo. Obediencia, amor, todo sobre el pollo. Aleluya. Santo. Oh mi alma te adora. Gloria. Aleluya. La gloria de Dios hermano. Aleluya. Santo. La gloria de Dios. Aleluya. Santo. Mi codemo se maravilló. Aleluya. ¿Cómo dice? Pero que es esto? Aleluya. Pero que dice este hombre que tengo que nacer de nuevo y ya me estoy muriendo. Aleluya. ¿Cuanto adoran al Señor? Aleluya. Aleluya. Porque estaba viejo. Aleluya. Oh mi alma te adora a Jesús. ¿Cómo voy a entrar y esté viejo ya? Aleluya. Aleluya. El codemo no es así. Alabado sea Dios. Es del agua y del Espíritu. Aleluya. Alabado. Es que tú, Nicodemo, tienes que ser diferente. Aleluya. Es que tú tienes que ser diferente como aquellos fariseos y escribas. Gloria a Dios. Aleluya. Que se ven bien lindos por fuera. Pero por dentro están podridos. Aleluya. Bendito Dios. Oye, pero que esa autoridad la tenía Jesús. De tremenda autoridad decía. Gloria a Dios. Aleluya. Que lindos se ven ustedes. Wow. Esa ropa. Por fuera. Aleluya. La grandeciente, la vallita. Aleluya. Es que dices. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero por dentro son lobos. Aleluya. Por dentro se quieren comer a uno. Aleluya. Aleluya. Jeje. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Jeje. Esa es la persona que no es diferente. Alabado. Aleluya. Que tú lo ves bien bonito por fuera. Pero por dentro te quiere comer. Aleluya. 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 Gloria a Dios. A la mano. O sea, yo no sé si me invitan otra vez a predicar. Aleluya. Yo voy a dejar lo que papá me diga que dé. Aleluya. Aleluya. El pastor Cholillo me invitó el viernes pasado. Dios mío. Aleluya. Aleluya. Y estuve buscando la palabra del Señor. Aleluya. Santo Jesús. Feliz a Dios. Aleluya. Y no me decía nada. Y nada. Buscaba un pasaje de bíblico. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, este es. Y el Espíritu decía. No es. Aleluya. Nada. Y buscaba otra versión de la palabra tan preciosa. Porque la palabra es bien linda de Hesnes Apocalipsis. Aleluya. Y buscaba otro versículo. Qué linda palabra de Dios. Aleluya. Ese. Doe. Alaba. Aleluya. Desde el primer día que tú obriste la palabra. En Nicodemo. Ese. Santo. Uh. Santo. Porque no me entraba nada. De Nicodemo. Aleluya. Pero esto hermano. Predicar. No es que tú te metas aquí. Gloria a Dios. En un púlpito. En el. En el. En el. En el. Sagrado de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En un versículo de la palabra. Y te pones a predicar. Thank you Jesus. Esto no es así hermano. Aleluya. Esto es. Que tú tienes que hablar con papá. Aleluya. Que es lo que quiere. Decirle al pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Esto no es fácil hermano. Este no es de chocolate. Ni café. Aleluya. Aleluya. Santo. Oh. Mi alma atadora. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es de sometimiento. Aleluya. Esto es de nacer de nuevo. Aleluya. Esto es de buscar la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Esto es donde te diga papá. Donde tienes que predicar. Aleluya. Alabado sea tu nombre Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Oh te adoramos Jesús. Aleluya. Te adoramos Señor. Aleluya. Aleluya. Se siente un aroma de alabanza. Aleluya. Santo. Yo no sé si tú sientes ese aroma. Aleluya. Pero aquí en este lugar se huele a gloria. Aleluya. 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 Yo no sé. Gloria a Dios. Si tú viniste con el propósito de adorar a Dios. Aleluya. Santo. Yo no sé a qué propósito tú viniste al templo. Aleluya. Pero eso lo sabe Dios. A qué propósito tú viniste. Aleluya. Aleluya. Oh mi alma. Santo Jesús. Aleluya. Oh Santo. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Esto de agua y el espíritu. Aleluya. Esto es gloria a Dios de buscar de Dios. Aleluya. De meterse con Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre Jesús. Gloria a Dios. Porque por ahí hay un amiguito tan bueno. Aleluya. Alabado sea tu nombre Jesús. Aleluya. Que quiere destruir tu vida. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Quiere destruir tu hogar. Tu matrimonio. Todo lo que usen. Aleluya. Santo. Y ese es el diablo. Señor los emprendedores. Aleluya. Hay muchos que no les gusta que uno le diga diablo. Porque es que la Biblia está. Aleluya. Está escrito aquí. Aleluya. Dice gloria a Dios de la Biblia. Que el infierno. Mira gloria a Dios. Aleluya. Que el infierno se hizo para el diablo. Aleluya. Aleluya. Y para los ángeles caídos. Aleluya. Pero también dice. Para los que le siguen. Aleluya. Porque habrá sorpresa. Cuando suene esa trompeta. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Esto es ahora. Esto es buscar de Dios. La presencia de Dios. Antes que suene esa trompeta. Santo. Santo. Esto es de nacer del agua y del espíritu. Y buscar de Dios. Aleluya. Mientras ese puede ser hallado. Aleluya. 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 Hay que ser como el salvista. David. Aleluya. Aleluya. Que tenía tremendo palacio. Aleluya. Santo Jesús. Tenía algo tremendo. Aleluya. Yo creo que el salvista David tenía algo más maravilloso de lo que tienen los ricos aquí en esta hora. Aleluya. Porque David era el lindo millonario. Aleluya. Porque Dios le dio oro y plata. Aleluya. Aleluya. Pero la cosa es que había un templo a Jehová. ¡Ey!